En 1920, señores tengan presente Fusilaron en Chihuahua a un general muy valiente Ángeles era valiente, valiente era sin segundo Casi se podía decir que ya no había otro en el mundo En la estación de la Loma le tocó la mala suerte Lo tomaron prisioneros, lo sentenciaron a muerte Cantaba una golondrina cuando estaba prisionero Se acordaba cuando Villa le dio el cargo de artillero De artillero comenzó su carrera militar Dentro de poquito tiempo llego a ser gran general El reloj marcó sus horas Se llegó la ejecución Ahí les dice a sus verdugos Ya estoy en disposición Apuntenme al corazón No les demuestro tristeza Que a los hombres como yo No se les da en la cabeza No scream ¡Sí sí! Sí sí! ¡Bien! ¡Gracias!